Bueno Dani, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Dani. No sé, eras tú la que tenías un plan. Eso, ¿no querías grabar un video con los chicos de ITIM? Es verdad, vamos a grabar. ¡No le falta Melina! ¡Eso! No creo que venga Melina. ¿Cómo sabes que no va a venir? Se sentía mal. ¿Qué? ¿Que se sentía mal? Claro, se sentía mal. Si la llamé hace un ratito y me dijo que quería hacer la fiesta con ITIM. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos sacando un nuevo video y muchos se preguntarán ¿Por qué estoy disfrazada de Lina? Lina me prestó su cuenta para hacerme pasar por ella y que el Timo normal, bueno, nada, descubran. A ver si soy yo. Les voy a hacer una broma, me voy a hacer pasar por Lina y vamos a ver cómo sale esto. ¿Descubrirán que realmente soy Melina? No tengo idea, pero no olviden dejar muchos likes, comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del Timo. Así que vayan y síganlos y ahora sí, ¡empecemos! Bueno, antes de ir con los chicos, realmente tendría que practicar cómo voy a hacer con ellos. Porque muchos me dicen, ¡ay, Lina y Melina tienen voz muy parecida! Sí, puede ser que tengamos voz parecida, pero tengo que practicarlo. Tipo, a ver si me sale... ¡Hola, soy Lina! Eh, me salió un poco parecido, ¿eh? No sé, ¿ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios, pero tengo que practicar hablar como Lina. A ver, ¡Dani! Ah, me salió parecido, ¿eh? ¡Ojo! Puedo ser una Lina falsa en cualquier momento, me parece, ¿eh? Vamos, vamos, chicos, vamos. Para mí se la van a recreer. Bueno, a ver, tengo que hablar un poco más como Lina. Bueno, acá está la casa de Lina, acá está la casa de Lina. Bueno, a ver, voy a hacer como dice Lina un hola. A ver, voy a entrar. ¡Ay, se la creerán, chicos! ¿Ustedes qué dicen? ¿Se la creerán o no se la creerán? No sé, tengo miedo. A ver, ¿cómo saldrá esta? ¡Hola! ¡Dani! Dime. Es la mejor fiesta del mundo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Tiene algo raro? Es que estoy congestionada. ¡Uy, yo también! ¡Achí! ¿Cómo? Yo no, pero es mejor de mí. ¿Cómo están, chicos? Bien. Pero, Lina, ¿qué te pasa? Me... Te goto. ¿Eh? Tengo dos. Está rara. Bueno, está bien ahí. ¿A qué viniste? Eh, eh... Hoy... ¿No íbamos a hacer una fiesta con el team? Sí. ¿Y venina? ¿Y venina? No sé. ¿Cómo que lo sé? Ay, chicos, no me sale, no me sale Serlina. Ya vengo. Bueno. Sí, ya vengo. Ay, no me sale Serlina. Es que... Es que no sé cómo... ¿Cómo habla mi hermana en estos momentos? Me sale mucho mi voz. Ok, creo que ya... Ya empiezo a sospechar. No sé cómo actuar. No sé cómo actuar. Eh, eh... Ay, ¿qué les digo? Ah, ya sé, ya sé. Chicos, ¿quieren grabar? Eh, grabar. Lina, ¿en serio? Pero estamos en el medio de una fiesta. Siempre hacen lo mismo, eh. Pará, pará. La estoy llamando a Melina. Eh, no, no creo que te atienda. ¿Está sonando un móvil? ¿Eh? No. ¿Está sonando? No. No atiende. ¿No oyes un móvil? Ay, Dios mío. Ay, bueno. Escuché mi propio celular. No atiende. No puede ser. Esta broma me está saliendo mal. No me puedo ni hacer pasar por mi hermana. Ok. Aún lo que son de mentira. Ayuda. Bueno, ¿qué quiere grabar? ¿Dónde hay doritos? ¿Qué doritos? Se la van a creer, así se la van a creer. Ay, tranqui. Siempre tengo doritos por aquí. Ay, gracias, Dani. ¿Y Umita? Ah, está en tu espalda. Eso, está en mi espalda. Ay, Dios, no me había dado cuenta. ¿Y los doritos? Voy, voy. Señor Pato. Es que siempre me piden doritos. Ya no tengo. Ah, oh, oh. Te los comiste todos, Lina. Ay, perdón. Ah, no, los tengo aquí. No sé cómo actuar, chicos. No sé cómo actuar. Se van a dar cuenta como en cualquier momento. Dani. Ay, gracias, Dani. No, pero me los como yo. Vení, Dani. No, no, no. ¿Cómo que te lo comes vos, Daniel? Dime, August. Vení, Dani, vení, vení. Ay, no, yo. Lina, alejate. Eh, buena. Ay, no puede ser. Está actuando muy raro, Lina. No sé, porque de repente quiere grabar en una fiesta. Mira que Evelyn suele querer grabar en sitios muy raros, pero en una fiesta. Eso. No puede ser, se van a dar cuenta. No sé. Es que es más difícil de lo que creí de hacerme pasar por mi hermana. Primero que no me sale su voz. Y después no sé cómo es su manera de actuar. ¿Qué puedo decir? Bueno, con los doritos la zafé un poco más, pero... No sé, es raro, ¿no? Está actuando raro. Lina. Sí. Ey, estabas escuchando. ¿Qué hacéis escuchando, Lina? ¡Ey! Es que se me cayó algo. ¿Qué? ¿Algo? ¿Cómo qué? ¿Cómo así? La palta se me había caído. La palta. Pero ese es un peluche. Por eso se me cayó y lo volví a poner. Mentirosa, cara de osa. Ay, no puede ser, no puede ser. Bueno, Dani, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Dani. No sé. Eras tú la que tenías un plan. Eso, ¿no querías grabar un video con los chicos de ITIM? Es verdad, vamos a grabar. Pero le falta a Melina. Eso. No creo que venga, Melina. ¿Cómo sabes que no va a venir? Se sentía mal. ¿Qué? ¿Que se sentía mal? Claro, se sentía mal. Si la llamé hace un ratito y me dijo que quería hacer la fiesta con ITIM. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Pero después me llamó y me dijo que se sentía mal, que no cree poder venir y bueno, nada. Sospechoso, cara de oso. ¿Cómo que sospechoso? ¿Sospechoso de qué? ¿Eh? ¿Sospechoso de qué? No le habrás hecho algo a Melina, ¿no? Ay, qué bien voy a hacer a Melina. Se habrá quedado dormida. La secuestró. Eso, se quedó dormida, seguro. Es hora de hablar mal de Melina. Es hora de hablar mal de Melina, ¿no? Eh, sí. Es muy vaga. Es verdad. Sí, y... Y le huelen los pies. Eso. Encima anda abrazando a todos los perros y después no se lava las manos. Es verdad. Ah, mira lo que dicen de mí. Dicen que tiene pulgas. Eso. No, chicos, paren, paren. Tampoco creo que tenga pulgas. Tampoco para tanto. Uy, qué bronca. ¿Cómo estás diciendo eso? No tengo pulgas. No puede ser. Melina, pulgosa. Eh, digo, Lina. Eh, ¿qué? 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 No, no, me confundí. Pensé que estaba hablando con Melina. Bueno, chicos, ¿quieren ir al mercado a comprar algo y ahora volvemos? Pero si tú siempre pides delivery. Eso. Eh, es verdad, pedimos delivery. Y nunca decís mercado, decís supermercado. Ay, Dios, no puede ser. Esto es más complicado de lo que creí. Eh, bueno, eh, chicos, creo que me tengo que ir a mi casa, ¿saben? Bueno, me cansaste. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién sos, impostora? ¿Cómo, cómo que impostora? Eso. Llevamos bastante rato sabiendo. Bloquea la casa, Dani. Bloqueala. Bloqueala. No, por favor, no. Está bloqueada. No, por favor. Intenta salir mentirosa. Cara de osa. No puede ser, no puede ser. Pero si soy Lina. A ver, decís. Sí, miren, miren. Quieren que les demuestre. A ver. A ver. Hola, soy Lina. Y hoy estamos acá en un nuevo video. A mí me convence. Sí, ¿no? A mí me convence. A ver, voy yo, voy yo. Claro. Pará, Dani, voy yo porque yo también lo puedo imitar. Se está ahogando con su moco. ¿Qué te pasa? Hola, soy Lina. No, 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 no. Hola, soy Lina. Es hola, soy Lina. No, pero soy Lina. Hola. ¿Quién eres? Ah, 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 hola. Soy Lina, soy Lina. Por favor, no me hagan nada. Y a ver, ¿cómo sigue? Te composo y... ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue después de hola, soy Lina? Hola, soy Lina. Y hoy estamos sacando un nuevo video. ¿Eh? ¿Lo dijo bien? No le dijo bien, Dani, ¿en serio? Se está ahogando, parece. Lo dijo bien. Dijo. Es que tenía un pollo trato. Dijo, ala, soy Lina. Vean, 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 vean. Te lo digo bien, ¿eh? Hola, soy Lina. Y hoy estamos sacando un nuevo video. ¿De qué? ¿De qué? En Roblox. ¿Qué? Roblox. ¿Qué Roblox? Lina graba Minecraft. ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, me tengo que irme, abrí la puerta. Llego tarde del peluquero. Me tengo que hacer las puntas violetas de nuevo. Lina. ¿Qué? Sos una sospechosa cara de osa. No, no, chicos. Bueno, abrí la puerta, Dani, ya está. ¿Seguro? Sí, sí, abrí la puerta. He puesto todo para que no sospeche nadie. Es, Lina. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡Andad hasta que digan quién es! ¡Ay, me preguntas! ¡Ay, me vas a cerrar las ventanas! 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 Más, 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 pregúntenme, pregúntenme. ¿Cuál es tu grupo de música favorito? ¡Eso! Mi grupo de música favorito. Los Red Hot Chili Peppers, 30 Seconds to Mars, Fighters y los Backstreet Boys. ¡El lado favorito! Son los Backstreet Boys. ¡Vacstreet Boys, es verdad! ¡Tomá, tomá, tomá! ¡El lado favorito! ¿Cómo? ¡El lado favorito! El lado favorito, la mienta granizada. ¡Tus mascotas! Es verdad, porque a nadie le gusta eso. Es verdad, ¿no? Unita Puyín, Mila Croqueta Mora. ¿Faltó alguien? ¿Quién? El señor Pato. ¡El señor Pato! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, lindos! ¿Quién eres? En vos tela, cara de tetera. Cara de tetera. Cara de tetera. Bueno, ok, chicos. Está bien, les voy a decir la verdad. Soy Meli. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está con eso? Es que es de mentira. ¿Qué? ¿Cómo que es de mentira? ¡Casi me ocurrías el cerebro! Ok, chicos, es que no me puedo cambiar para demostrarles que soy Meli, pero realmente soy Meli. No, tampoco creemos que sea Meli. ¡Vete de la casa! ¡Eso! Pero soy Meli, de verdad. Mirá, 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 ¿eh? Hola, gente de YouTube. Me llamó Melina. Hola, gente de YouTube. Me llamó Melina. Bueno, ok. Chicos, pero era una broma. ¡Que no me queden de ti! ¡Fuera! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel por sospechosa cara de osa! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! Voy a hacerme pasar por mi hermana, pero mi hermana me lo permitió. ¡No, por favor, chicos, no me agarren! Vení para acá. Ok, chicos. Melina, cara de Lina. Creo que estoy en problemas. ¡Me están persiguiendo! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel!